El nuevo cementerio forense anunciado por el Fiscal General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez, durante su comparecencia ante legisladores locales, tendrá una capacidad de 1.550 fosas en su primera etapa, contará con una inversión de 8.991.000 pesos y se ubicará en el municipio de Jilotepec. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en respuesta a una solicitud de información pública, este inmueble aún está en proceso de construcción en la localidad asiano o grande en Jilotepec, por lo que se desconoce para cuándo podría estar listo en su totalidad. Los cuerpos sin identificar hasta el 11 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contabilizaba un total de 96 cadáveres sin identificar en el servicio médico forense, el cual cuenta con 19 anfiteatros en toda la entidad, con refrigeradores que tienen una capacidad de almacenamiento para 135 cadáveres en total, es decir, sólo están disponibles 39 lugares para almacenamiento de cuerpos. El Estado cuenta con 755 peritos activos que van desde médicos legistas niveles A, B y C, peritos de niveles A, B y C, auxiliares y peritos en trabajo social. Llano Grande El poblado de El poblado de Llano Grande se encuentra a más más de 75 kilómetros de la capital mexiquense, se trata de un poblado rural con escasas viviendas y que carece de servicios básicos en su proximidad inmediata, por lo que sería un lugar ideal para este inmueble. Tras un recorrido de esta casa editorial por El poblado, vecinos informaron que no ubican el lugar exacto en donde se realizará la construcción. Punto. Pese a ello hubo una mujer, propietaria de una tienda que indicó había escuchado rumores acerca de dicha construcción. Hace un mes estuvieron por acá unas personas y estaban hablando de eso, pero lo que alcancé a escuchar es que iban a construirlo allá, en la cañada, pero bien bien no sabemos nada, indicó la mujer. ¡Suscríbete!